Andrea Matal Oye niña, te digo una cosita Y es que se te ve linda Y quiero conocerte Perdona mi atrevimiento Pero no puedo dejar Que te vaya Y es que ella es tan hermosa Que ya no pienso en otra cosa Ella es sencilla Y parece una diosa No hay forma sermosa Que vi, te regalo Una noche de esas Que no sé Que nunca te olvides en mí Te regalo a las estrellas Y ahora verás Que me separaste junto a ti Yo por ti me siento Eh, 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 eh Cuando te miro Eh, 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 eh No estoy contigo Eh, 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 eh Te daré llenito Y así Por ti me siento Eh, 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 eh Como te miro Eh, 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 eh Como estoy contigo Eh, 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 eh Te daré llenito Por ti Eh, 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 eh X, 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 Z La Liga Music Ta, 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 plug Tú lo sabes Si tú estás pa' mí Yo siento pa' ti Para el tiempo Y aprovechalo Llegamos un juego De los sueños De los sueños De los sueños Que salga el sol La temperatura Y sube suelta Dime como tú Si no voy Y ahora cuanto No me creeran Y ya si quieres Te regalo una noche De esas Que no sueñas Que no hay Te olvides Te olvides en mí Te haré llenar A las estrellas Solo a ver Que no sirve Salgo a ti Yo por ti me siento Eh, 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 eh Cuando te miro Eh, 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 eh No estoy contigo Eh, 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 eh Yo no lo entiendo Y así Yo por ti me siento Eh, 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 eh Cuando te miro Eh, eh, eh No estoy contigo Eh, 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 eh Yo no al infinito Por ti Oye niña Te digo una cosita Y es que se te ve linda Y quiero conocerte Perdóname Atrevimiento Pero no puedo dejar Que te vayas Yo por ti me siento Eh, 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 eh Cuando te miro Eh, eh, eh Yo no estoy contigo Eh, eh, eh Yo no al infinito Y así Yo por ti me siento Eh, eh, eh Cuando te miro Eh, eh, eh Cuando estoy contigo Eh, eh, eh Yo no al infinito Y así Yo por ti me siento Eh, 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 eh Cuando no te miro Eh, 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 eh Cuando estoy contigo Eh, 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 eh Yo no al infinito Y tú Por ti Yo no al finito No al finito Eh, eh, eh Yo no al finito